Este 2023 serán invertidos 588 millones de pesos en obras públicas de alumbrado, agua, mantenimiento e infraestructura social para 70 colonias del municipio de Querétaro. Lo anterior lo dio a conocer Oriana López, secretaria de Obras Públicas en la capital, quien expresó que ya se cuenta con un recurso adicional para intervenir planteles educativos y recordó el presupuesto total que tendrá la dependencia que preside. 1.147 millones de pesos con recurso municipal en 31 acciones que ya lo habíamos mencionado anteriormente y estaban distribuidas por estos rubros. Y al día de ayer nos informaron que fuimos otorgados con 168 millones de pesos por el recurso FISMUN que se estará aplicando en educación, infraestructura social y agua. En el rubro social se invertirán 60 millones de pesos en colonias de alta marginación y se colocarán 28.000 puntos de luz en 383 colonias. Actualmente se realizan 41 obras públicas en distintos puntos de la capital. Desde el 2021 en 25 colonias se han sustituido más de 14.047.64 metros de drenaje sanitario y pluvial. También se han atendido 1.313 reportes de bacheo. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea. Gracias por ver el video.